un nuevo vídeo de battle prime bueno este juego está cool y yo le he jugado ya hace long time pero cuando lo jugué está como recién salida estaba verde citó la verdad está verde citó pero ahora si he seguido jugando porque pues hay que jugar no hay mucho que jugar así que lo sigo jugando vamos a jugar una batalla de sniper que oye no está jugando de la gente los sniper esto y la verdad que es tan cool no te lo va a mentir no te voy a mentir lo que lo que me gustaría saber es como como me equipo a la tipa está la tengo equipada o no es que así lo tengo equipada para si yo quiero equipar este como el equipo sólo que aún no entiendo cómo se equipan las cosas acá vale es que hay como dos lados no tengo este sniper y tengo este tengo este porque este es como como que mata más más rápido esto tiene o sea que mata de un disparo vale no le da a buscar batalla pero vamos a una batalla una son partidas francotirador d de tres versus tres este juego antes estaba muy pero muy verde habilitando el asistente de voz equilibrando equipo muy verde y la jugabilidad era como muy lenta y jugué si jugué pero muy poco por el tema de la jugabilidad que a mí me gusta un poco bueno sea un juego disparo que hay un poco más rápido hoy en era de tres versus tres ahora somos cinco bueno qué raro así este de cinco versus cinco hay otro modo que son tres versus tres pero no es de sólo francos así que vamos a esta partida de tres veces menos cinco versus cinco soles night pero aquí puedo escoger el personaje que yo quiera de francotirador y antes usaba este pero voy a usar a oye si yo tenía mi tipo aquí con el sniper qué onda no me dejó cambiar este este tipo no como como el cambio no me puedo cambiar verdad vale pues nada vale aquí sólo pueden jugar sniper vale si escucha música disculpar porque la gente está festejando no se sabe que pero estamos en diciembre hay mucha gente por aquí bueno llame la vuelta por acá no este sniper no que este sniper tiene no sé qué mira tiene y cada mira tiene una sensibilidad vale muerto vale muerto vale muerto uy amigo pero este sniper está cool el otro no me ha visto o qué está bueno este sniper pero me gusta más el El que lleva una mira Vale Uno por aquí, ¿no? Lo mataron, bueno Amigo, está rotísimo este sniper, ¿eh? Oye, me estaba quejando Bueno, no quejando, sino que yo quería el otro Bueno, pues nada A ver si me pillo este Vale Si te di No, ¿qué sniper pilla ahora? ¿Este es el sniper? Sí, es el sniper, vale Sí, sí, sí Quita, quita Quita, crack, campero Bueno Oh, me lo robaron Es que complicado Vale, con el otro era el mejor Porque era automático Pero No No me deja No me deja cancelar la recarga Ay, que sí Le he dado, loco ¿A poco no? ¿Sí le he dado? ¿Le he dado o no? ¿Le he dado? Amigo, es que tengo que cogerle el tirito Es porque le coge el tirillo Vale Hay uno por aquí Ese Ese Van Racha lo mataron GG, victoria Oye, que es entretenido la partida de sniper Soy el mejor francotirador de este juego Aunque el otro me gustaba más Pero Oye Si vamos a jugar de sniper Que sea sniper, ¿verdad? 175.20 Soy maestro 3 ya Vale Vamos a jugar otra partida Dice Después comprar un pase de batalla Y está chulo Y también hay un modo de suscripción Que oye Un modo de suscripción Un juego así No sé qué quieres que te diga Pero oye Está bien Durante 30 días Te dan 30 días Te dan 1200 chapitas De esas Que puedes comprar Pero Aún así Sigo sin No sé Sigue sin conversarme El modo de suscripción El modo de suscripción No debería ni existir La verdad El juego no está mal Está chulo Tiene buena gráfica O sea No tiene una gráfica Que hay Dios mío Hay Dios mío Qué rico Dios mío No Pero Podemos bailar Pero tiene buena gráfica Para los juegos que han Que han salido ahora ¿Sabes? No está mal No está mal Me gusta De hecho Tiene mejor gráfica antes No le di Mil Me trama que Cuando te deslizas Puedes disparar Voy a tirar eso ahí Porque como ya la tengo cargada Hay uno ahí ¿Qué? ¿Qué? Oh my god No 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 me disparo Oh my god No Porque este juego Me odia wey Amigo O sea El mejor El mejor franco Sería bueno Que pudiera escalar Eso ya sería La puta Hostia Este juego Se lo merece Me dio Pero no me mató Hay otro por aquí No Fallé Fallé Es que a veces Si no corres No No deslizas ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Ves? Que aquí desliza No puedes deslizar ahí Seguidito ¿Ves? Por ejemplo ahí No puedo deslizar Ya me lo mataron Va a recargar Vale Viene uno por aquí ¿No? Lo mató el compi Fuck Vale Oh my god No Le disparé Le disparé Pero no le di quick No le di quick Uy 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lon? Menudo 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 lag Y Y Y Y Oh my god So Así se apunta con sniper No mames Me gustaría que se pudiera cancelar la recarga Eso ya sería Bueno hay uno por acá abajo No No Toma Toma Métete esa granada Por donde más te que pa' amigo Lo que reventada Amigo Que reventada ¿A poco no? ¿A poco no? Bueno chicos Espero les haya gustado Y si ha sido Viaja su like Su comentario Compartir Y favorita Y si no están suscriptores Que se suscriban a este Y me sigan en Instagram Donde subo otros tipos de videos Así que no siendo más Yo me despido Buscarlo como Hasta la próxima Ah por cierto Descarga este juego Es totalmente gratis Así que me puedes agregar Ahí está mi nombre No sé por qué sale con J minúscula Si puse mayúscula Pero bueno Agregarme Y así formamos un pelotón No siendo más Un saludo Hasta la próxima Chao Chao